Para el fin de semana días 27 y 28 de abril nos vamos a Astorga y a Ponferrada donde nos espera el famoso Cocido Maragazo visitaremos Castrillo de Polvazares y Valde San Lorenzo al día siguiente Ponferrada, Villafranca del Bierzo, Cacabelos en el hotel degustaremos el famoso Botillo del Bierzo precio para socios 11.100 pesetas oficinas del Círculo Radio España calle Manuel Silvela 9 La música se puede escuchar 24 horas al día en la FM de Radio España más conocida por Top 97.2 música para todos los gustos sin duda también usted encontrará lo que le apetece escuchar pruébelo y recuerde Top 97.2 también de Radio España música que que se 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 poner punto final en nuestra cita, la música clásica esta es la música, sobre todo con la guitarra protagonista de Mark Knopfler la banda sonora de aquella película preciosa un tipo genial, o local hero, que es como se titulaba en su versión original quedó pendiente el sábado pasado que poníamos música de Morrison Rabel, hablábamos del bolero para ponerte precisamente hoy, música de Strauss el sábado pasado, perdón, y música de Rabel para hoy, ahí estaba la confusión, y es que tenemos un disco, y lo vuelvo a tener en la mano que están los títulos cambiaditos y donde pone Rabel tenía que poner Strauss y donde pone Strauss tenía que poner Rabel pero el famoso bolero de Rabel es el que vamos a poner esta noche todo el mundo ha escuchado alguna vez el bolero de Rabel o por lo menos ha escuchado un fragmento, alguna versión se ha utilizado en publicidad masivamente se ha utilizado en el cine se ha utilizado como ballet Jorge Don, uno de los primeros bailarines de Marín Pequiar del ballet siglo XX, lo ha bailado en Madrid en el palacio de los deportes, subido en un entarimado y hacía una versión preta para el ballet de ese bolero de Rabel bueno, pues el famoso bolero que en definitiva es una música que se repite casi constantemente pero que nunca llega a ser monótona con unos, bueno, algún desarrollo ligérito y que comienza muy suave, suave, piano, piano y llega hasta lo más alto esa es la música que hemos elegido hoy para para reconciliarnos un poquito con el sueño a aquellos que quieran dormir hasta la una con el bolero y el próximo sábado otra cosa hasta siempre, chao y ¡Gracias! Bueno, aquí estamos, el saludo más cordial de Emilio Ovejero, aquí vamos a vivir juntos toda la noche con la música del Top 9 7.2 Una a un minuto de la madrugada de lo que es domingo 10 y 21 de abril 1991 Tras Mariano García y Disco Cross, la conexión con la Onda Media de Radio España 954, emisoras de Cadena Ibérica y Cadena Top La temperatura actualmente es de 6 grados centígrados y buena hora de comenzar con un clásico, clásicazo de la música internacional Bananarama con Longtrain Running Buenas noches Recorriendo los minutos que vamos a estar juntos tú y yo hasta las 6 en punto de la madrugada Y viendo juntos lo que es una noche de sábado magnífica del mes de abril Madrugada de domingo, como tú prefieras, Longtrain Running con Bananarama Para verlas, haylas para elegir, quiere decir, una rubiana, una morena, una pelirroja Que te puedan acompañar en el coche, ya quisieras tú, ¿verdad? En fin, la música suena para ti aquí en la FM de Radio España, en la Onda Media Y a través de emisoras de Cadena Top, Cadena Ibérica Más música, aquí no va a faltar ni un instante Ahora cierra los ojos, piensa en tu pocholilla o en tu pocholete, venga Eso sí, si vas conduciendo no se te ocurra cerrar los ojos, que luego los seguros van contra mí, ¿eh? Yo en mi corazón Ellos tenés y Top 25 ... Damástco ... ... ... Gracias.